¿Qué tal amigos? En este caso vamos a ver si vale la pena o no el iPhone 7 Plus en el año 2019. En este caso este dispositivo ya tiene dos años en el mercado, o sea ya está algo viejito, pero vamos a ver si a pesar de ser un iPhone y tener iOS que es bastante optimizado, vale la pena en el 2019. Ahora sí amigos, comencemos con el video. Bueno amigos, llegó el momento de mostrarles si vale la pena o no el iPhone 7 Plus en el año 2019 debido a que este teléfono ha bajado de precio en segunda mano y puede que sea una compra falible o puede que no lo sea. Y para los que solo vienen para ver si vale la pena o no, se los adelanto. Lo vale aunque tiene algunos peros y es lo que analizaremos en este video. Y ahora sí amigos, comencemos. Y bueno amigos, primero que nada hablaré de qué me ha parecido la pantalla de este dispositivo y en lo personal me gustó bastante ya que aparte de la calidad, el cristal no marca tanto las huellas y bajo el sol se ve muy 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 bien, incluso mejor que mi Galaxy Note 8. Y bueno amigos, respecto a la calidad, me quedo sin palabras debido a la pantalla que es bastante buena y no tiene nada que envidiarle a las gamas medias premium o incluso las gamas altas de este año. Bueno amigos, otro apartado que en lo personal me gustó bastante del iPhone son las cámaras. Pero sobre todo en el día porque en la noche los resultados salen con algo de ruido y ni se digan en el modo retrato porque para mí son bastante malos en la noche ya que están llenos de ruido. Pero fuera de eso, las cámaras frontales con las cámaras traseras son bastante buenas en fotos y en video. Y bueno, a continuación les dejaré una serie de fotos para que ustedes puedan ver la calidad que hay en ellas en tanto como cámara trasera, cámara frontal y fotos tomadas en modo retrato. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, en el rendimiento, para serles sinceros fue el apartado que más me gustó de este dispositivo porque a pesar de ser del año 2016, tiene un rendimiento muy bueno y eso comparándolo con la competencia del mismo año como el Galaxy S7 Edge que en rendimiento se queda bastante por detrás. Y bueno amigos, les dejaré unos clips no muy largos para que ustedes mismos se den una idea de que tan bien corre los juegos este dispositivo y ustedes mismos decían si los corre bien o no. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, como últimos apartados que me gustaron y que considero que son bastante buenos en el dispositivo son la batería y el audio. La batería, a pesar de que mi unidad cuenta con el 89% de vida útil, siento que la batería es buena para mi uso, mejorando al iPhone 7 normal que con esa en verdad tuve una mala experiencia respecto a la batería se refiere. En el caso de la batería del iPhone 7 Plus, me dio alrededor de 5 horas, 5 horas y media de pantalla y que para mi uso es bastante suficiente. Bueno amigos, y lo que respecta al audio, la verdad sí es muy bueno, cuenta con dos altavoces de estéreo que se escuchan muy bien y en verdad para nada se obturan con el uso, en esta ocasión no tengo en qué mostrarles una prueba de audio, pero en verdad amigos no se van a fraudar para nada con el audio del iPhone 7 Plus. Y ahora sí amigos, llegó el momento de atacar al iPhone con sus puntos que para mí me parecieron negativos y puede que no están tan graves, pero cabe señalar que ahí van a estar. Y bueno, sí, sí, yo sé que habíamos dicho que la batería del iPhone es buena, pero la carga de la misma es bastante lenta y se nota demasiado. Mientras que mi Samsung Galaxy Note 8 en 30 minutos carga entre 30 y 35%, el iPhone tan solo carga 10% ambos con el cargador original. Así que si piensan comprarlo, tomen en cuenta eso y más si viene en un dispositivo Android con carga rápida. Y bueno, como último apartado negativo, es el costo en el que se encuentra nuevo y en segunda mano. Y sí, yo sé que es bueno que no se evalúen tanto los teléfonos, pero opciones como el Galaxy S7 Edge se encuentran hasta en $4,000 pesos menos o lo que convierte a $205 dólares. Y siendo así, en mi opinión siento que valdría más la pena el Galaxy S7 Edge, pero si tú estás interesado en este dispositivo y lo encuentras a un precio bastante bueno, lo que sería como $8,000 o $8,500 pesos mexicanos, me parece que es una excelente opción a considerar. Y ahora sí amigos, como conclusión, este teléfono aún es muy bueno y tiene bastantes méritos para merecer la pena en el año 2019. Y para nada se va a quedar corto en ningún apartado ya que tiene aún bastante vida útil por delante. Apartados como el rendimiento y la cámara destacan aún bastante este dispositivo a pesar de ser del año 2016. Así que una vez dicho lo anterior amigos, el iPhone 7 Plus es muy buena opción para el año 2019. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado bastante y si fue así, no olviden agarrarme, subirle like y suscribirse al canal. Espero le den like, lo compartan y porque a mucha gente le puede servir este video amigos. En verdad, nos vemos en el próximo video amigos con un nuevo contenido. Hasta luego.